Donald Trump realizó su primer mitin al aire libre desde el intento de asesinato que sufrió el 13 de julio. Detrás de una pantalla de vidrio blindada en el Museo de la Aviación de Asheboro, el candidato republicano arremetió contra su rival demócrata en las elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris, exfiscal de San Francisco y exfiscal general del estado de California. Y ya va a destruir nuestro país como destruyó San Francisco, tal como destruyó California. Con una victoria de Trump seremos de nuevo la mayor economía en la historia. Vamos a hacer las cosas que nos vuelvan a ser grandes tan rápido. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a hacer a Estados Unidos fuerte de nuevo. Vamos a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Trump advirtió que si Harris vence en las elecciones, millones de puestos de trabajo desaparecerán de la noche a la mañana, y que habría entre 60 y 70 millones de migrantes de todo el mundo en Estados Unidos. Llegó a decir que si Harris gobierna, la Tercera Guerra Mundial está prácticamente garantizada, y que es la persona de izquierdas más radical. Estamos al borde del abismo. Por eso en noviembre los estadounidenses le dirán a Kamala Harris, Kamala, tuvimos suficiente, no podemos soportarlo más. Estás haciendo un trabajo terrible. Camarada Harris, estás despedida. Fuera de aquí. Estás despedida. No sirves. Desde el intento de asesinato en julio, Trump ha celebrado una decena de actos de campaña en recintos cerrados, luego de que el servicio secreto recomendara que dejara de participar en actos públicos abiertos. El republicano de 78 años realiza una gira por los estados bisagra, claves para ganar las elecciones, al tiempo que se celebra la Convención Nacional Demócrata, donde Harris fue investida oficialmente como candidata luego de que el presidente Joe Biden renunciara a la campaña por la reelección.